y buenas a todos aquí alex con este nuevo tutorial en este tutorial os va a enseñar cómo descargar el nodus hack para minecraft vale para los que no sepáis el nodus es un hack que tiene muchísimas cosas por ejemplo volar saltar muy alto que los cubos por ejemplo sean como escalones x race muchísimas utilidades que no os voy a explicar todas pero más o menos os voy a orientar y tal para que para que sepáis cómo va la cosa y tal os voy a dejar el foro oficial del hack en la descripción y os voy a dejar no se cuantas versiones a ver os voy a dejar la 1.4.7 la 1.4.6 la 1.4.5 y creo que aquí también esta la 1.4.4 pero no me hagáis caso ahora lo miraré de todas formas las tres o sea las tres cuatro cuantas sean formas de instalarlas son las mismas vale lo único que tenéis que hacer es entrar al link por ejemplo este que este lo subido yo los demás los he encontrado por internet para aclararlo vale porque luego la gente dice cosas y como que no y bueno vamos a descargar claro y bueno esperamos a que se descargue esta mierda mientras tanto puedes escuchar música total pa que si por cierto no os recomiendo que uséis los hacks vale quita toda la gracia al minecraft os recomiendo usarlo solamente en servidores no se de troleo barra no se para picar a la gente y tal eso me gusta eso es divertido bueno eso que descargamos esto lo descomprimimos lo que hay aquí vale y vamos a carpeta aquí encontraréis un archivo que os he escrito yo vale 3 o 4 cosillas leerosla si queréis y ya está bueno este es el archivo que nos interesa vale como veis el nombre es nodus 1.4.7 alex de crafter vale vamos a cambiar el nombre a minecraft y ya está ahora vamos a la carpeta al minecraft si tenéis windows 7 es app data y aquí tenéis el minecraft vamos a la carpeta bin vale y aquí vemos que tenemos un minecraft por si acaso aunque no hace falta porque nunca falla cambiais el nombre de archivo a por ejemplo minecraft sin hack bueno y ahora copiamos este archivo y lo pegamos aquí vale y ya está no tiene más misterio debería funcionar esto todo bien ponemos nuestro nombre bueno entramos y si tengo el minecraft pirata vale bueno como vemos ya está no ha dado ningún error no ha pasado nada aquí nos saldrá este botón y este el nodus forum si el donate to nodus y aquí podemos desactivarlo y activarlo vale si no me equivoco que creo que no 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 me equivoco el mod viene con el optifine incluido ya que suele dar bastante bajones y cosas así y bueno ahora os voy a enseñar cómo utilizarlo vale a ver vamos a entrar en un mundo single creamos un mundo espero que no se vea lagado si no tendré que grabar esta parte con fraps bueno ahora pasamos a segunda parte de este tutorial ya que tuve que cortar para para empezar a grabar con el fraps porque si no iba lagadísimo y no tenía sentido grabarlo y bueno no va a enrollar mucho vale pero antes de enseñaros cómo utilizarlo y tal os voy a decir una cosa para los jugadores que juguéis en foriland vale en foriland ni intentéis ponerlo vale porque si os pillan y os van a pillar porque siempre hay admins conectados y suelen poder ser invisibles y seguir a la gente para que lo sepáis os van a banear permanentemente vale os explicaré los baneos en foriland son baneos por ip pero no son los habituales es decir si tenemos una ip dinámica las últimas cifras de nuestra de nuestra ip cambian si recitamos el router vale bueno pues los baneos en foriland banean desde el 0 en las últimas cifras hasta el 255 es decir el máximo así que por mucho que reinicieis el router no vais a poder volver a entrar entonces lo mejor es utilizarlo o en single player o en servidores para trollear vale bueno yo os lo voy a enseñar en single player entramos en un mundo nuevo y bueno a ver como veis nos saldrá esto vale le damos a vale nos dice que para activar la la interfaz gui esta le demos a la y y la consola la u bueno pues le vamos a dar a la y esta y bueno quitamos close vale le hemos dado la y vale y nos salen estas cosas esto te enseña los mods del hack que tienes activados en este mismo momento vale bueno pues empezamos esto dice donde estas las coordenadas y todo eso vale pues cogemos este que es el word como veis hay muchas cosas no voy a poder enseñarlas todas así que no os enfadéis este es el xray vale para utilizarlo lo único que tienes que hacer es quitar la interfaz le damos a la x vale y como vemos podemos ver todos los materiales y todo 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 lo que haya vale sirve mucho pero quita la gracia del juego bueno creo que esto se podía configurar dándole no me acuerdo donde bueno no se en todas formas seguramente haré otro video explicando todas las funciones y tal ya que hay muchas y no como que no hay no hay no hay tiempo para explicarlas porque entre semana no puedo grabar y estoy grabando así que bueno eh bueno eh por ejemplo el el sprint vale bueno quitamos el joder quitamos el fly el fast break que es para romper más rápido que donde cojones esta vale aquí bueno hemos puesto el sprint vale que esta vamos con sprint sin pulsar dos veces y constantemente bueno ahora vamos a quitar el sprint y os enseño el step esto lo que hace es que por ejemplo este bloque veis que es un bloque y no podemos a ver os enseño si vamos rectos hacia el nos chocamos vale bueno pues si activamos el step si nos chocamos con el vamos a subirlo como si fuese una escalera vale o sea os va a enseñar por ejemplo veis esto pues mirad que fácil ja y así de simple esto mola un montón la verdad bueno luego esta el water walking supongo que sabréis para lo que es no esto es andar sobre el agua ay que leche me he metido bueno y como vemos pues no nos hundimos eh creo que no se puede romper y si consigues romperlo no te da nada así que no lo intentéis eh bueno sigamos eh tin 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 vale el spider que creo que a ver creo que es para esto si exactamente trepas por las faredes esto es buenísimo por ejemplo hay una muralla muy grande y trepas mira solamente con esto es una puta magia bueno pues eh desactivamos esto vale si eh por ejemplo el high jump que esto lo que hace es que saltas cuatro bloques en vez de uno saltas cuatro como veis os metéis de leche de una forma impresionante uy pero es divertido au me duele hasta las piernas bueno pues luego esta el free cam vale esto es buenísimo como lo que hace es que a ver te despega de tu cámara mirad este soy yo jajaja y estoy puedo irme donde yo quiera vale y ver lo que yo quiera pero sin estar allí es decir mi muñeco está aquí pero mi vista está aquí o donde yo quiera entonces esto sirve bastante bastante mucho y luego cuando le dais volvéis a vuestro cuerpo y ya está luego está el fly que de toda la vida que vuelas con espacio y lo típico creo que para bajar era shift si vale para bajar es shift y ya está luego está el donde está no fall vale este es para no hacer los daños si os caéis por ejemplo estoy muy alto tengo dos corazones y medio si me caigo desde aquí muero pues bueno tengo activado el no fall me quito el fly y me muerto vale esto no suele pasar a ver espérate a ver vamos a ver porque esto no me cuadra a ver jajaja ay dios que fail bueno lo activamos y hostia el freecam no a ver y nos hace daño no entiendo por qué no debería hacer daño a ver bueno eh no suele pasar será que tiene algún error pero no sé no suele pasar bueno de todas formas que eso que esto no te hace daño al caer supuestamente jajaja luego está el que más el day que esto es para para que lo veamos como si fuese todo de día bastante útil eh full brink que este es para por ejemplo estás en la mina y no tienes antorchas pues te activas esto y como si fuese de día y tuvieses mil antorchas al lado tuya o sea que buenísimo luego está el que más el cavefinder que te marca creo que con verde era las cuevas el chestfinder que te marca con verde todos los cofres que haya por el mapa esto sirve para los servidores que no tienen protección eso es para para un verdadero grifer y hay mil y una opciones que ya las podéis descubrir vosotros y no se si queréis un video aparte os lo hago explicándoos todo pero os he explicado lo básico vale es que hay muchísimas cosas y muchas de ellas las puedo explicar solamente en servidores entonces necesitaría buscar también un servidor para explicarlo entonces yo que se ya me ya me diréis vosotros y lo que queráis y bueno si queréis que os lo explique pues os lo explicaré y ya está no pasa nada pero hostia que asco de bug tío ay como me joden los bugs visuales dios mío que asco llevan 80.000 versiones y todavía no los han solucionado que asco de verdad mira hay otro bueno pues eso que que ya sabéis cualquier duda cualquier sugerencia cualquier cosa que busquéis y no encontréis me la podéis preguntar y yo seguramente os haré un video tutorial sobre ello y bueno una cosilla más todos los links que os voy a dejar de las versiones 1.4.6 .5 y eso se instalan exactamente igual y funcionan exactamente igual vale bueno también se me olvidó deciros también tiene una consola que no sé muy bien ah bueno sí supongo que es para a ver vale sí esto es para ponerlo con comandos pero no sé a ver ah pues no sé bueno que para entrar a esta consola dais a la U y para entrar a esto es la la Y y ya está eso es lo básico bueno pues ya sabéis chavales cualquier cosa me la preguntáis y bueno un saludo y hasta la próxima chavales chavales Gracias.